Hola Negrín Ven, a ver el Negrito que se va a comer ahora Mira, Negrito Maki Pues se llama Maki de verdad Maki, Navaja, tu no te acuerdas de lo... Yaco, Yaco, que son bebés, hombre Yaco, Yaco Mmm, que es una chiquitita, hombre Sí, ahora te lo vas a hacer Sí, sí, sí Sí, sí Ay, muy bien Muy bien, venga tú rubio Que tú ya has comido Venga, vamos Negrito Vamos Vamos Negrito A ver Negrito A ver 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 Soy guapo, pero con gana Soy guapo, pero con gana A ver Que te damos la carita Eso Qué guapo Qué guapo Qué guapo A ver Echete para atrás al sol un poquito A ver ¿Cómo? Al sol Que se le vea Vale Adiós Adiós, adiós A ver A ver D Que guapo